Buenos días. Para conocer acerca de esta situación, ¿cómo va este proceso de pedido de vacancia que ha presentado el señor Julio Chalán? Buenos días, amiga Yulisa. Bueno, pues sí, agradecerte por la entrevista. En cuanto a tu pregunta, hasta el momento ya llevamos 12 días, en la que hasta ahorita no nos notifican en cuanto al pedido de vacancia. Para el señor Rolando Cliche, llamó por parte del ciudadano Julio César Chalán, Chalán Alcántara. Bueno, pues esperando nada más, ¿no? Pero sí, déjame decirte la incomodidad, ¿no? Como regidor de que para el tema de Tatiana Díaz, un pedido solicitado por el amigo Villar, en menos de cuatro días ya nos habían notificado. Y acá ya estamos 12 días y pues hasta ahorita no hay nada. Y eso, pues, creo que ya da mucho que pensar en ese sentido. Correcto. Bueno, ¿hemos visto pasar ya? No se le ha pedido, es que también la ley orgánica y municipal es bien clara, ¿no? En ese sentido, cuando hay a solitud de un pedido de vacancia, en el lapso de 30 días, ellos pueden convocar a la sesión de consejos. Pero veo que, creo que están agotando todos los tiempos, los tiempos, ¿no? Hasta llegar, creo, al final, ¿no? Pero como te digo, en el caso de Tatiana, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que en menos de cuatro días se alcanzó toda esa notificación, luego se programó para siete días después para la sesión de consejo. O sea, quiere decir que en menos de seis días, Tatiana Díaz ya fue, pues, su tema fue tocado en sesión. Acá ya llevamos doce días hábiles y nada, ¿no? Pues ya queda poder ir viendo el expediente y poder, en su momento, poder dar nuestro voto a favor o en contra en ese sentido. Por otro lado, regidor, también se conoce acerca del kit de revocatoria que ya el señor Julio Chalán ha podido mostrar a través de sus redes sociales que ha sido entregado por la OMP. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, sabemos, ¿no? Que el señor Julio Chalán ya adquirió el kit de revocatoria. Bueno, pues, una ley, ¿no? La 26.300, en la cual es la ley del ciudadano, el control ciudadano, ¿no? Que cualquier ciudadano puede acogerse a esa ley. Y, bueno, lo ha hecho, ¿no? En ese sentido, pues, ya queda en la población, ¿no? En la población de apoyar esa revocatoria, o no apoyarla. Pero, como te digo, ¿no? Sabemos que hay incomodidad de los vecinos, ¿no? Ante esta gestión, en la cual yo siempre he dicho, no reullo, soy parte de ella, ¿no? Pero ya, pues, quedará en la voluntad de los mismos casalandinos. Correcto. Bueno, ya estamos en el noveno, perdón, en el décimo primer mes del año de la segunda gestión de este gobierno. ¿Cómo califica usted el trabajo que se viene realizando hasta el momento, regidor? Y más aún con esta pandemia, ¿no? En la cual seguimos nosotros, como siempre he dicho, primer lugar en infectados, primer lugar en mortalidad. Y, en cuanto a ahora, sabemos, ¿no? La discomformidad por parte de nosotros, los regidores, ¿no? Los solucionistas que nos llaman los cuatro regidores en cuanto al pórtico de entrada y el boulevard, que para nosotros no tenía razón de ser en estos momentos de pandemia. Había, había ahora más, obras prioritarias como el agua que estamos padeciendo en todo Casarande. Te digo, en todo Casarande, pues, Rommel es parte de Casarande. Y, bueno, pues, lamentable. No lamentable que la gestión esté, te digo así, mal, mal. Y, como yo siempre dije, vergüenza ajena de pertenecer a esta gestión. Pero, ¿qué queda, no? Seguir, seguir. Haciendo nuestra labor de eficazización, ¿no? Que para eso...